Estás bien en el espejo que he visto Un poco antes de la hora de desayunar La morirá, la morirá La seré, la luz de la resta atrás Y el momento de desayunar Es el sonido de mi maridad Se compó en la pared Y así comenzamos el vuelo Una batalla de interés en la absurdidad Trae la vida La morirá, la nacer Una despertar Y el momento de desayunar No pido más De lo que soy No quiero más De lo que tú verás No pido más De lo que soy No quiero más O tú, o yo, o los dos O tú, o yo, o no O yo, o no O yo, o yo, o yo, o no El tiempo de desayunar Nuestro, contigo es el mismo Me voy a cansar a la hora de desayunar Claro de la vida Claro de cámara, la sed Y una hora de desayunar No pido más de lo que soy No quiero más De lo que tú me das No pido más De lo que soy No quiero más Tú o yo o los dos Tú o yo o los Tú o yo o los dos 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 Tú o yo o los dos